Empezamos temprano en el Saucito con un tema de agua que tenían muchos años sin tener agua, se hicieron dos pozos, un macro tanque, este bebedero, incluso hasta para el ganado en esa zona y luego nos fuimos al aguaje, en el aguaje inauguramos un puente completo, ahí también tenemos acciones de cuartos, de pisos firmes y luego del aguaje nos fuimos al charcondo, ahí en el charcondo inauguramos un puente peatonal atirantado que la gente no puede pasar cuando son épocas de lluvia por esa zona y también hicimos un bordo de abrevadero, ese ya lo están usando, ojalá que caigan algunas agüitas, entonces fuimos a hacer esto ahí al aguaje. Del aguaje nos venimos del charcondo, nos venimos al ranchito, en el ranchito vimos unos paneles solares para tres pozos, estos paneles solares nos van a permitir que ya no pague, bueno va a tener que pagar los paneles, pero ya no, que ya no se gaste en energía eléctrica, aparte estamos pues apoyando también a las energías limpias y que ese ahorro que va a tener el alcalde pues se pueda usar para otro tipo de obras, de infraestructuras y luego de ahí nos venimos al terrero, en el terrero vimos otro puente también que era un compromiso mío, ya estaba prácticamente derrumbado, hicimos el puente, metimos el drenaje, nos falta todavía otra línea de drenaje, se pavimentó la carretera que va a la coyotada y también la que es del terrero hacia San Juan del Río y luego la supervisamos y nos bajamos en otro puente que es más turístico también, cuando crece el río no puede pasar la gente de toda esa zona, de la coyotada, del terrero, de esos lugares hacia San Juan, entregamos una patrulla, entregamos uniformes, chalecos, cascos para la policía municipal, este es el parque General Francisco Villa y vamos a remodelarlo, pues prácticamente lo vamos a hacer nuevo, el alcalde ya va a platicar con los comerciantes de alrededor, con los que están adentro del parque y en cuanto el alcalde nos diga, pues nos arrancamos a hacer este proyecto que va a beneficiar a todo el municipio de San Juan del Río. Entregamos una ambulancia que ya habíamos conseguido, nuevecita, aparte ahí se dio el compromiso de ahora en abril, la tercera semana de abril, poder traer un equipo de rayos X nuevo, de última generación, digital completamente, vamos a cambiar el equipo de ultrasonido, pues ya están completamente obsoletos, vamos a traer un equipo también de última generación para el hospital. Estas visitas me ayudan mucho a enterarme qué está pasando, cómo están las cosas, si está jalando algo bien o está jalando algo mal, poderlo ajustar, escuchar a la gente, me gusta mucho hacerlo. Yo voy a agarrar el modelo que agarró el presidente, el presidente bien sencillo dijo, voy a estar recorriendo todo el país y voy a estar viendo esto, dije yo me agarro igual, yo voy a estar recorriendo todo el estado, igual en esas supervisiones, siempre respetuoso del tema electoral, por supuesto, ese lleva su carril y el gobierno no se puede detener. Decirles que Durango es un estado tranquilo, que los candidatos van a poder andar en cualquier lugar y nadie los tiene por qué molestar, yo estaré pendiente siempre de cada tema que suceda y bueno, por eso está llegando tanta inversión, porque Durango es uno de los tres estados más seguros del país. Se están atendiendo diversas partes del municipio, localidades muy alejadas, tema ganadero, tema agrícola, tema social y con esta inversión que se va a hacer aquí en San Juan, porque todo tiene que llevar un plan, y el plan es un plan de desarrollo que tenemos aquí, que se le ha presentado al gobernador, que se le presentan los proyectos y ahora le toca a las localidades que en el año pasado no entraron en algún proyecto, en este año entra y con este informe que nos está dando el gobernador de esta inversión, donde aquí es una, donde toda la gente de los ranchos aquí viene a San Juan del Río y pues imagínense con esta remodelación del parque, pues la gente estamos contentos, estamos contentos y agradecidos soy gobernador, agradecidos porque lo menciono yo como presidente municipal, pero también lo mencionan otros compañeros, a todos los municipios se les está atendiendo.